Por seguridad y debido a la posible afectación que se tenga con la llegada del huracán Beryl, se implementará la conocida Ley Seca, lo que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en todas sus modalidades, es decir, la disposición restringe la comercialización en general, incluyendo hoteles y zonas turísticas, manifestó la tesorera municipal Noemi Tuncelis, quien indicó que la Ley Seca iniciará a partir del primer minuto del día jueves. Sí, así es, ayer nuestra gobernadora en sus redes sociales realizó ya el anuncio de la Ley Seca a partir del primer minuto del día de mañana jueves, el cual no se va a poder vender alcohol en ninguna de sus modalidades hasta nuevo aviso, así es. Esto incluye las zonas hoteleras también, y lo digo porque hay turistas de vacaciones, ¿también esto lo incluye los hoteles? Sí, es todo Quintana Roo, exacto, esto es por cuestiones de seguridad y pues tenemos que aplicarnos a todas las medidas y a todo lo de la prevención que se está poniendo. Por otra parte dio a conocer que se desmantelaron las cajas de la tesorería municipal para el conocimiento de los ciudadanos que acuden a realizar el pago de sus impuestos. La medida, dijo, es para proteger los equipos de cómputo, previniendo cualquier afectación. Sí, mira, las cajas del ayuntamiento van a ser desmanteladas hoy al cierre, estamos hablando a las 4 de la tarde, debido a que tenemos que resguardar todos los equipos y bajar todos los sistemas de información porque no sabemos si este meteorólogo trae mucha agua o dependiendo de cómo esté y nosotros tenemos que también resguardar las oficinas. Informó que como parte del Comité de Protección Civil en Fenómenos Meteorológicos, en la parte financiera, se contemplan recursos que podrían ser destinados en caso de ser necesario para subsanar las afectaciones que se puedan tener por el paso del huracán.